Presión cuando llega a patear el primero de los penales Así es como se patea un buen penal Ahí está, preparado, dispuesto a hacer el penal La pica y es gol Mirá la cara de sufrimiento del entrenador Tranquilo y sin problemas Lo habrá probado durante la semana muchas veces Así lo convierte El jugador que mira fijamente a la pelota La pelota que ni lo quiere ver No sabe ni cómo le va a pegar Si le va a pegar Ha clavado el penal Tapa el penal Grande Y la pelota dentro Se prepara con toda la presión del mundo Porque sabe que si no lo mete Se terminó todo Brillante manera de cobrar el penal Todo se puede definir a partir del penal Un penal es importante 50 y 50 de posibilidades para los dos Y la tranquilidad estaba en este jugador Que no podía fallar Gracias por ver el video